Buenos días, hoy en el Colegio Ramón y Cazal hemos realizado un acontecimiento diferente a los que hacemos todos los días. Con una organización perfecta, una mañana y un tiempo que nos ha acompañado, hemos realizado, ¿qué hemos realizado? Una carrera solidaria para ayudar a los niños. Hemos hecho cuatro vueltas, en cada vuelta 300 metros. Hemos participado todos los alumnos del colegio desde los 5 años, desde infantil hasta los 6. Todos los de infantil, desde 3 años. La carrera de la cultura no ha merecido la pena. José Luis y María nos han acompañado en todas las carreras. Ellos son aficionados a los maratones y, venga, a decir algo que anime al deporte. Hemos puesto nuestro ranito y la organización y el trabajo para fomentar el deporte. Y el año que viene otra más. Esta ha sido la primera. El año que viene, la segunda. Y yo me gusta y... ¡Anímate! 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 ¡Arítate! Y participa. Y participa. ¡Gracias!